Muy importante, de enorme relevancia y especialmente en esta época que estamos iniciando la temporada. Como saben, el dengue es una enfermedad transmitida por vectores, por mosquitos y que se asocia y que el inicio de la temporada de dengue es justo cuando empieza la temporada de lluvias. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de algunos temas en los que hemos trabajado, no solamente desde el programa dirigido en Senaprece, que son los programas para el control vectorial, sino también de la situación epidemiológica de dengue en las últimas semanas o en lo que va del año, así como de las acciones que la Dirección General de Promoción de la Salud coordina a nivel federal, pero con todos los estados, para esas acciones que se deben hacer por la población, que son realmente importantes y relevantes en esta época. Una parte importante es entender de dónde venimos. Ya el año pasado fue un problema importante de dengue y lo que explicamos durante muchas conferencias de prensa y comunicados es que el dengue tiene estos episodios cíclicos, en donde hay veces hay años de una gran carga epidémica y después seguido por años de baja carga epidémica. El año pasado fue un año de alta carga epidémica y es muy difícil saber si este año esperamos una carga parecida, igual es probable que sea menor, porque la carga del año, como veremos en las próximas gráficas, lo verán, pero normalmente es la presentación cíclica.